te voy a poner a tu nancy la maravillosa que no me llama a cosas de esta mujer ahora se ve que le va a salir la bestia de ramos a la gente como esta mujer jenny dice que yo ya ni se me acuerdo jenny es fresca jenny yo te voy a contar yo pensaba que esta gente mira me me voy a contar tu me llame esta mujer yo no necesito dinero que tengo mucho tapas y a mí no me digas que no tengo tapas buena fresca te dijo que tu tenias trato como tu lo tienes ella mía buena fresca ella preguntó que yo tengo los zapatos no es que tu te quites las cosas y le digas fresca y yo ya ni si que te tomo por un lado digo eso eso es una buena esa verdad y que la amiga de ella como que se llama que la llama tanto y que a mí me manda ah yolanda y que a mí me manda el ropa y party yo no sé cómo falta oye para mí que falta hacer brujería y me digas y que que no le hagas de hombre jaja usted dijo porque que ahí tiene que hacer a mí que me va a hacer ahí yo me pongo un día yo lo que me río pero mira que loco que esta que tu te pones la carita tuya esos zapatos me digan a mí una vecina mía y que esos zapatos ya no se ve que me los compro ¿quién te compró esos zapatos? y tú te pones a decirle a la gente yo te compro zapatos que ahorita diga que yo estoy haciendo buruton buruton contigo no, no, tú estás loca, no ella no, ella no, ella no, ella es así y han los pies no, ella ni no ella es mi amiga 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 yo le doy un rato esta mañana con ella aquí esta mañana y hablamos mucho yo sé que tú vienes a traerle a mandado ¿y qué mandado a quién? de Yolanda de Yolanda no, no esa mujer no me dice Yolanda que Yolanda Cruz no te llama a ti a cada rato te llama a ella pero no a yo a mi casa yo no tengo mujer de mandado ni soy de esta casa la gente te dice no, a mí no la gente no me dice así porque yo le tumbé la llamada y yo no sé yo lo puse a cargar y está lleno a ver si se ve lleno ¿por qué ese vestido te queda? es que el fuego ese vestido no me queda bueno yo te vi yo te vi esa vieja que viene ahí viene a tu porque tú tú te ves como una vieja parece una vieja pero te queda bonito lo único que tú yo tengo ojos para allá también lo único que tú no te peinas es yo si me peino me empleo yo tengo chapillo si tú le dices a una vaca que te lambe la cabeza va a querer tú no, ni ni a ti que te la lambe saluda a la calle me amada y viene a casa a casa a casa a casa a tu tema que tú no te hagas para que para que ahorita te acaban tu cama acabado tú vas tú vas tú vas tú no puedes estar sin mencionando a mujer esa sin oficio igual que tú esa no hace oficio como que llamo hago pico es igual que tuve es que yo que te he visto yo he ido a tu casa hay que el embalaje date por pecho que me de por pecho es lo que tú quieres date por yo y mira me llamo esta muchacha y te acabo eh luz mira está tan buena que soy yo con esa que no he visto a linda que ella no ha visto linda ella se ha visto linda ella ve a linda cada rato ella y esa mujer una gallúa me dijo que tú sabes que que no descansa y y se mete de varias veces a la fila va usted dice que tiene que ver el hombre que yo me encanta y que es el ánimo a mí porque yo no entiendo yo no entiendo que se defina que cuando es que tú vas para la parte ya está loco yo me reía sola sin nada que cuando yo voy para Nueva York un día de esto el día menos pensado cuando 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 tú me mira como está ya me siento cuando yo que cuando yo que cuando yo que cuando usted puede estar bien yo me voy a estar contigo yo te lo dije a ti mi señores miren ay mamá ay mamá viste y yo le dije mira ni todo miento es que gran cosa si yo lo puedo si yo lo puedo más bueno la que yo no sé la solucionante de yolanda hay que buscar la que te estaba llamando mucho yo sabe que no era llenio de yolanda la guasa caca de la caca te estaban acabando vamos a llamar yolanda llámate llorando llámate yolanda cruz del teléfono de nancy o mayo llámalo de aquí ven de aquí señores hay alguien no quiere que yo tenga yolanda cruz en mi teléfono yo sabía yo sabía que que hay algo ahí y que hay un momento de estar metado yo te dije pop y la gente no puede estar el vestido del vestido de ella le va a poner así maravillosa ahora que yo soy más palomo que tú cuando quiera votar yo no soy más palomo que tú paloma vieja paloma vieja paloma vieja paloma vieja que cocinaste vieja hoy y me dijo que tú la chapeaste a ella le digo lo digo por aquí lo que tú viniste a buscar pero lo digo por aquí lo que tú viniste a buscar para que te acaben pero ve la carita señores el nuevo galán de nancy el gago es un gago que habla de habla raro en rebajo y entonces yo creo que tú y él tienen algo y tú me lo tengas esa carita tú ya lo dice yo creo que y dice que no yo tenía canales batería no es tu gran la que no como gallo que no como gallo que no que no yo habiendo habiendo más y comiendo hueso yo a mí no me pega a esto pero nunca loco pero nunca le maté le maté le maté yo te lo conté un cuento de pajarita y está cerca y está cerca y vuelve a nacer esta vez como un niño y como en escena se ponen a que ver conmigo quiero que dice que se vendieron algo de esto que tú le enseñas de para que no tengo bueno yo estoy aquí que no vaya porque se va a salir a vestir el ramo que me piensan matar el abierto que me van para matarme no pao pao le dais de una pela que me va a matar porque hay que tener esto en esas casas sin 6 días y que tú vas a decir si él te mata que tú vas a sacar a los tigres de arapano yo digo que los saque que si tú hubieras un solo que porque hay tigres oye si yo te mando con nuestro tigre a sacar ay a donkis que no la tienes miedo dile que a donkis sabe tirar piedra la vida venga que es la mano que usted entiende yo te quiero así mi amor ay a que pasaría ella eh yo no te quiero Nancy en amorío no jajaja tu me da la parte yo no te quiero así mi amor no yo no a mi me gustan mucho ojos tuyos no no vamos yo me yo quería un drago yo quería un drago un beso y tú no déme la lengua ay ay yo se le meto el vicio ay tú que fue lo que dijo dice que le dame un beso y muédenme la lengua él se le meto a lo ay que tú le muéden la lengua no yo no quiero dar porque tú vas a dar besos a mí y tú me vas a dar lengua a mí yo no te voy a dar besos a ti yo no tengo nada contigo palabra huido no ay es que tú crees que le dame un beso tú te vas a dar besos ay no vaso tú te vas a dar besos a ti pero mira la carita tuya eh la foforita eh no yo no voy a estar tuya yo no voy a estar tuya no yo no voy a estar tuya tú me sacas este casco este casco es mío no yo no voy a estar tuya porque quien toma estos pasetitos no yo no tengo que dar tres detalles yo me voy a ser tuya usted tiene que ser abrigada para ganar más como un hombre así mismo tú quieres ser mejor contigo tú es mujer mía yo me ser mujer tuya yo me ser mujer tuya tú te vas a dar tanto pero tú vas a ser mujer mía Yo no soy mujer tuya, yo no hago el amor de la tía, yo no voy a ser mujer tuya. Yo no voy a ver nada, esto es tu palabra. Yo te voy a hacer nada, yo te voy a hacer nada así, no por aquí. No, tú no me vas a hacer nada. Tú a mí no me vas a hacer nada, yo te digo a ti que no va a ser tuya. Eso te caigas tú. Ah, pues tú me andas en corazón mío, tú me andas en corazón mío, yo te digo que no, ya. No, lo que tú digas, hombre, soy yo. Yo tengo esto enamorado, me vamos a casar con otro. ¿Qué hombre tú tienes enamorado? Otro. ¿Qué me llamas? ¿Dónde está vivienda? No sé. ¿Dónde está vivienda? No sé. Vamos a casar con otro, a ver si tú me dejen para mí. Yo voy, yo, ¿cuál es esta fórmula? Tú no me pides ninguna boda porque yo tengo mujer tuya. ¿Es lo que yo diga? No lo que tú digas, yo te digo que no. Basta, cuando yo digo que no. Ah, sí. No lo que tú digas, yo te digo que no voy a ser tuya nunca. Yo no voy a ser tuya. Dile, guatame sí. Guatame sí, yo te digo que no voy a ser tuya, yo te digo que no voy a ser tuya nunca. No voy a ser tuya. Ay, ¿qué fue lo que dijo? Tadio cera. Cera? ¿Qué significa cera? No sé. No, 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 no. No, 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 no. Me voy a casar con otro, a ver si tú me dejen para mí. Vamos a ver si tú vas a casar. Yo me voy a casar. Ay, que tengo que ver, tú estás luego. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo un nato ahora. Ahorita me llamó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? Yo me voy a casar, porque jamás me dejó más de ti. ¿Y tú te ve a la mía? ¿Sí? Sí. Jamás si tú me la empañe. Yo voy a llamar a Pito ahora, y que tú me hagas el teléfono y yo voy a llamar a Pito. Dile que vamos a la merienda ahora, dile. Roberto va a hacer la merienda ahora. Que lo llame la merienda. ¿Cómo vienes ahí? ¿Cómo vienes ahí? ¿Cómo vienes ahí? Como quien dice, dame ese. Mira la risa, Ani. Mira la risa. Mira, Roberto. Mira, me metas tú encima con Ani. Mira la risa. ¿Tú a ti te gusta demasiado el chisme? ¿El chisme? Yo le dije a Pito ahora que tú le compro. Ah, porque ella te lo dijo. ¿Tú te gustas? Es tu hermano, con chisme. Estoy con chisme. Tú no le digo. Que eso, hermano, seis con chisme. Es tu casa. ¿Para qué te compras la Pagia? ¿Cómo es esa casa? Pero yo le roba todo. Ah, pero yo le leí a la hermana. Yo no sabía que cuenilla que compren. Y yo le dije, a Ani. No, mentira. a mí así como tú lo ve ella dijo sí ponme más no te conviene que tú claro que no te conviene yo estoy diciendo que no le conviene porque sabe que yo lo voy a dar por el pelado oye oye dame decirte porque es Anny y Anny yo le compré al par de Anny baja el volumen yo dije a mí no me va a meter es mentiroso yo no entendí cuando la piel de la piel a 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 la piel en contra la mano hay que paloma no más que tú no más que tú llamando pero hay de ser llamada perdida quién fue pero déjame echarle vaina y ahora atención roberto reyes y no te guardan una comidita él ha comido en toda la casa para allá él nos modifica a nosotros hay que hacérselo a él también él no se siente mal porque está comiendo chivo y de todo para allá saludos mi gente bienvenido una vez más a otro cafecito de la mañana calientito a esta hora estamos aquí con algunas de las fans de nancy seguidoras mejor dicho familia vamos a decirlo así porque somos una familia todos estamos aquí con nuestra amiga teresa y katy una compañera una amiga nueva no sé mi hermana entonces ella no sigue a nancy porque ella es como la mandarina no ella se metió al combo también bien señores ella vinieron ella vino donde susana y susana como siempre miren susana estaba tranquila y se puso de que a fregar porque sabe que yo estoy grabando y está buscando cámara el cafecito de la mañana bien señores ahí vemos a leo también bien buscando cámara sí señores miren un rico asopado esta hora está lloviendo aquí quiero ver a mi princesa un día que en esta casa también comiendo asopado así será por delante es chivo que le vamos a guardar berenjena guanduli arrocito y ensalada mixta wow bien todos un saludo a todos los guaguaguas que siguen a nancy denle like a todos los videos así señores que estén fregando cuando estén viendo los videos de nancy paren un segundo y denle like si seguimos